¡Hola a todo el mundo gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay de Just Cause! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Me engancho allí! ¡Me engancho, me engancho, me engancho! ¡Fuera del cual! ¡Es mío! ¡Jajaja! ¡Pringao! Estamos aquí en un nuevo gameplay, vamos a hacer una nueva misióncita y vamos a ir dando saltos. ¡No! ¡Olé! 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 ¡Madre mía! Y como ya sabéis siempre que me apetece jugar, me pongo a jugar un ratito, grabo un gameplay de Just Cause y la razón por la que esta vez me ha apetecido es que ha vuelto a ser la información de Just Cause 3 y a cada foto que veo es que me parece más alucinante, de verdad. Es que eso va a ser, eso va a ser un juegazo que yo lo estoy esperando, pero vamos, es que se me están cayendo las babas. Pero bueno, mientras no podamos jugar, pues tenemos aquí el Just Cause 2 que también muy, hoy, divertido. ¡Jejeje! ¡Y vamos a hacer aquí un super salto! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Woo! ¡A que caigo de pie! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Me he bajado, pero ha sido muy épico, ¿eh? ¡Jejeje! Y había caído de pie si es que no confío en mis propias habilidades. Si es que no, no, tengo que confiar en mí mismo. ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Mirad qué salto! ¡Mirad qué salto hay ahí! ¡Vamos a cogerlo! ¡Vamos a cogerlo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, 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 ahí! ¡Yuhuu! ¡A los matorrales! ¡Madre! ¡Uah! ¡Uah! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Ah! Vale. ¡Oh, Dios! ¡Aquí hay malos! ¡Ueh! ¡Yo me piro! ¡Pringaos! ¡Uah! Mira cómo mola el pensaje en las praderas. Y es que me encanta, Dios mío. ¡Me encanta! Y si me estás preguntando a dónde estoy yendo, porque vamos, es que Toti, madre mía, pero estás haciendo el tonto pero no dices a dónde vas. Pues vamos a una nueva misioncita, pero sí, sí, ya lo he dicho. Si es que estoy tonto. Venga, y ahora me pongo a discutir conmigo mismo y a pegarme puñetazos. Vamos a una nueva misioncita que se llama Fríeme a la Luna. ¿Tendrá algo que ver con la Luna? No tengo ni idea. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Y... ¡Ping! Aquí estamos. A ver, ¿en qué consistirá? ¡Oli! ¿Qué pasa? Nuestro patético presidente ahora tiene un programa de satélite de Panao. ¿Satélite? Arrasará el suelo de nuestros ancestros y los recursos que pertenecen legítimamente a los solar. Además, permitirá a Panao y controlar los medios de comunicación del país. Queremos que esos satélites se queden en tierra, preferiblemente hechos pedacitos. Que me tengo que cargar un satélite. Pues eso parece. Me han dado un C4. ¡Vamos! ¡Control espacial! ¿Pero esto qué es? ¿Que nos vamos al espacio? Vamos al control espacial. A romper satélite. Si es que... Madre mía, es que me imagino... Si este juego tiene este tipo de misiones... Tan épicas... Es que no me imagino las misiones que va a tener el House of C3. En serio, es que... ¡Buah! ¡Bah! Se me cae la papa. Y encima para la nueva generación y todo con graficazos, con super detalles, con todo. ¡Dios mío, qué ganas tengo! ¿Eh? ¿En serio estoy viendo un cohete allí? No. No puede ser. ¿Dónde está? ¿Cabo Carna... Sí, sí, yo lo destruyo todo. Satélite, está por allí. Pues vámonos. Los satélites están sobre los cohetes. ¿Eh? Sube a la plataforma de lanzamiento para destruirlos. Madre mía, me tengo que subir en cohetes. Destruir los satélites. Lo tengo. Me tengo que subir en cohetes. Como alguno despegue. Como alguno despegue. Dios mío. ¡Dios mío! Yo creo que no van a despegarnos. No puede ser. No puede ser. ¡Vamos! ¡Vamooos! ¿Qué? ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Yuuuh! ¿Vale? ¿Vale? Estamos aquí. Estamos aquí. Pues le tiramos aquí un C4. Y aquí otro C4. Y aquí hay un tío que me está disparando. Que te vas a venir para acá, hombre. ¡Hala! Al suelo. Pues ha caído desde bien alto, ¿eh? Pero si ya lo he alcanzado. Mira, mira. Vamos a destrozarlo. Vamos a destrozarlo. ¡Wow! ¡Wow! Tío, ha explotado el cohete entero. ¡Wow! Yo quiero ver eso. Yo quiero ver esa toma. Quiero ver esa toma. ¡Wow! ¡Vamos al siguiente! ¡Yeah! ¡Wow! Ya estamos casi aquí. ¡Vamos! ¿Despeguen cuánto? ¡Despeguen 10 minutos! ¡Que van a despegar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No van a despegar! ¡Yuuuh! ¡Porque tengo tiempo de sobra! Ahora vamos a ver el super plano de la explosión del cohete. A ver. Desde aquí. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo mola, Dios mío! ¡Cómo mola, Juska! ¡El último satélite! ¡Vamos! ¡Tenemos 10 minutos hasta que despegue! ¡No! ¡No va a despegar! ¡No va a despegar! ¡Oh, sí! ¡No lo sé! ¡Madre mía! ¡Y, y, y, y! ¡Toma, hombre! ¡Venga! Desde aquí. Ya puedo llegar. Y no va a despegar. ¡Jiji! ¡Venga! Nos reventamos a la de una, dos, y... ¡Toma! ¡Sí! Acabó la misión. ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Dónde está el cohete? Eso está chupado, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¿En serio? Está despegando un cohete y tengo que destruir el cohete en el aire. No puede ser. Voy a por el avión ahora mismo. Venga, venga, que tenemos... Tenemos que coger el avión. Tenemos que coger el avión. Está ahí. Es un caza. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Iniciando secuencia de despegue? ¿Cómo? Venga, ya que estoy a dos kilómetros y el cohete está despegando. Está ascendiendo rápidamente. ¡Date prisa! ¿Qué está ascendiendo? ¿Está ascendiendo y la tía está contando? No puede ser. ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Vamos a tener que romper un cohete en el aire. ¡Oh, oh! ¡Juego! ¡Woo! ¡Juego! ¡Juego! ¡Madre mía, Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Misión de la facción completada. ¡Fríeme a la luna! ¡Espectacular! No tengo más palabras. Hemos tenido que destrozar un cohete que se iba al espacio, tío. Es que... ¿En qué juego haces esto? ¿En serio? ¡Venga, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. ¡Vale! ¡Al Zeppelin! ¡Vamos! ¡Qué musicote, Dios mío! Madre mía, es que no me quiero imaginar si este... Si el Juscauce 2 salió hace 5 años y tiene este tipo de misiones, no me quiero imaginar las misiones que tendrá Juscauce 3. En serio, es que se me cae la baba. Ya lo he dicho como 10 veces a lo largo del vídeo. Bueno, gente, yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, ha dado un pedazo de like por esta misión epiquísima. Ponedme en los comentarios si os gusta este juego y si queréis que siga subiendo. Y por supuesto, compartid el vídeo que ya sabéis que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Me piro! Espera, espera, espera. ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Woohoo! ¡Vama! ¡Uno! ¡Superman! ¡Soy Superman! ¡Ou! ¡Ou! ¡Vale, ahora ya sí que! ¡Ahora ya sí que! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo que lo conseguiré! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Hijo, lo has conseguido, tío!